3, 2, 1... ¡Aaah! ¡Dios! Tengo algo muy importante que deciros El gym está terminando conmigo Llevamos ya 4 días entrenando Pero es que hoy estoy muerto o no Lo siguiente Está empezando ya a pasar factura Al principio solo me dolía lo que es la parte del pecho Pero es que ahora mismo no puedo flexionar ni las rodillas Me duele demasiado Porque si no recuerdo mal, ayer hicimos piernas y... ¡Bua! Es que no puedo ni doblarlas Por favor, podéis parar la obra que estoy grabando ¿What? ¿Me está colado? Tito, a ver si voy a decir algo que lo he dicho de broma ¿No os podéis imaginar lo que me duele Si yo ahora mismo intento sentarme? ¡Oh, Dios! Es que esto está terminando conmigo No puedo ¡Bua! Me cuesta demasiado Pero aún así no nos vamos a render Y vamos a seguir cada día, cada mañana en el gym Estoy haciendo directos toda la mañana sin mi canal de Twitch Así que si queréis ver los entrenamientos que hacemos Y sobre todo mi progreso, ya sabéis Os espero a todos en mis directos mañaneros En mi canal de Twitch Que lo tenéis abajo en el description Y por cierto, ya sabéis Con todo esto que pasa del COVID y la Epic House No podemos volver Y lo que en principio iban a ser 3 días en Andorra Pasado a ser 2 semanas Y en el vídeo anterior dije que yo ya me había quedado sin ropa y tal Que íbamos a ir de compras Y justamente ayer fuimos de compra Literalmente arrasamos Y quiero que veáis la suadera facherita que me compré Además también me compré un montón de camisetas, pantalones Pero esto es lo que llevo hoy puesto de Ricky Morty La verdad es que nunca, nunca la había visto Pero está muy facherita aquí con el logo, el texto por aquí Y sobre todo la parte de atrás Que mirad lo guapa que está Poco a poco vamos sobreviviendo Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Otro día más por aquí en Andorra Y hoy como estáis viendo tanto en el título como en la miniatura Voy a hacerle un cambio de look extremo A mi amigo barra editor barra Adrián te quiero ¿Estás listo para tu cambio de look mega ultra super extremo? Un poco cagado pero vamos sobreviviendo En primer lugar iremos a la peluquería para que te tiñen el pelo Luego se puede quitar la barba No, 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 no Y mi pelilla es 10% inquitable Y luego lo más importante Tenemos que ir en busca de un outfit Pero facher o no Facherísimo Y super cool ¿Algo que decir? Tengo Quiero que os fijéis como está Adrián Antes de su cambio de look extremo Para que luego lo comparéis Así que let's go Pero antes de irnos como en cada vídeo tenemos que testar la pelota Y si en testo ya sabéis lo que tenéis que hacer Pero así os lo recuerdo por últimamente ¿Me lo estáis diciendo? Todo el mundo suscribiéndose y reventando el botón de like En menos de 24 horas 3, 2, 1 Vamos No me lo creo Todo el mundo reventando el botón de like Y suscribiéndose para que subamos el nivel Y lo hagamos desde esa ventana de ahí Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Ahora sí nos vamos Y ya hemos llegado a la peluquería Así que Adrián que comience tu cambio de look extremo Y ya que estamos por aquí Voy a aprovechar también para hacerme un cortecito para Charito Pues que vaya pelos de mierda Antes de nada ¿Cuántos likes para que vengáis a teñirme? 70.000 likes y te teñes el pelo 100% En vuestras manos esto Si llegamos a los 70.000 likes Y al final me toca teñirme el pelo Mirad todos los colores que hay Así que quiero que me digáis vuestro favorito abajo en los comentarios Y si llegamos me lo teño Mientras que Adrián aguanta con esto entre 45 y 50 minutos Que mirad como va quedando Voy a aprovechar para cortarme el pelo Mirad quien ha llegado por aquí Ey mirad mirad que fresco ¿Fresco? Solo tengo que decir Mira lo mío, mira lo mío Bien fresco Panos frescos ¿Preparado para reaccionar a lo que se ha hecho a Trina en la cabeza? Más que a Redi 3, 2, 1 Hostia Se la ha pirado ¿tú crees? Hostia Que rubio está Te vas a hacer otra mal ¿no? Si, si te vas a hacer otra de infusión Parece un pollo Mira que amarillo se te ha quedado Vale, literalmente pareces un pollo Literal Se confía ¿no? Se confía, se confía Bueno, nos vemos Venga, Tito Chao Pura, pero no sabían que te está quedando muy bien Estás loco Adrián tiene algo que deciros Esto duele de locos Estoy reventado Me duele Estamos en la segunda fase Tiene que aguantar otros 40 minutos Pero dice que está crítico Estoy crítico chavales Estoy críticísimo ¿Qué sientes ahora mismo? Picor, ardor de todos Es una locura Casi llora Adrián y se abandonamos la misión y nos vamos Venga, vale Al final no ha podido aguantar Esto duele mucho, tío Este en el chat Adrián, yo confiaba en ti Pensaba que eras un guerrero Pero vamos a necesitar Y volveremos en una semana, ¿no? Mañana mismo Mañana mismo La gente confiaba en ti Este en el chat Este en el chat Este en el chat Adrián, vas a estar como un pollo dos días Yo... En principio íbamos a volver mañana Para terminar el proceso Pero Adrián Venga, la lía A ver Explica lo que ha pasado Y lo que vas a hacer Voy a explicar lo que ha pasado, ¿vale? La cosa era que me quedaba una descoloración más Y mañana ya el matiz Que es, por así decirlo El color del pelo Pero, ¿qué pasa? Que uno, duele mucho Y dos, pues ya Acabamos todo Y mañana había que madrugar para venir aquí Entonces ya lo hacemos hoy todo el tirón Y ya está Y bomba Pero al final el pelo En plan se lo va a decorar este color Claro, el pelo A lo mejor un pelín más blanco Pero no mucho más, ¿sabes? Será así De este estilo Madre mía, la que ha liado Dios mío Adri, 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 lo tienes Ah, la otra pica ¿Cuándo empieza a picar? Ahora Ahora Adri Dios, de locos Esto sí que pica, ¿eh? Es que tienes la cabeza muy roja, ¿eh? Dios Se viene la muerte Hola Adrián, yo creo que era mejor venir mañana, ¿eh? No, hay que jugarse a las chavales Tiempo 100 Adrián le gusta las cosas brincadas Como te quedes calvo No jodas ¿Te puede quedar calvo? Dio, que te puede quedar calvo Ya está, Adrián Saluda a tu madre, por si acaso Madre, que no Quieto Dime que ya, por favor Hola ¿Pica? Sí, tío Y hay mucho más que el otro, ¿eh? Puta madre Yo soy con Adrián Todos apoyándole en los comentarios Y a ver si termina ya Que llevamos 3 horas Hemos entrado a las 11 Y mirad que hora es ahora mismo Casi las 2 de la tarde Totalmente surrealista Adrián tampoco Ha aguantado lo que le acaban de poner No, no, no Yo se lo he aguantado No, pero que se le estaba quemando Literalmente se le estaba quemando el pelo Y al final Se le va a tejir de qué color De rosa En qué momento Vamos a ir a por el color O sea, vaya cambio de planes Al principio íbamos a parar el proceso Y íbamos a venir mañana De repente le gustaba el color pollo Se le iba a quedar No ha podido Y al final se lo vamos a teñir de rosa Mirad todos estos colores que hay Pero vamos a coger este de aquí Mirad, mirad Está loco O sea, vaya locura de vídeo Por favor Todo el mundo reventad el botón de likes Y suscribiéndose Y ya sabéis que si llegamos a 70.000 likes Me he teñido también el pelo Adrián, lo tengo Lo tengo 100% 100% Algunos centímetros más tarde Al final En el chat Se le vamos a teñir de color rosa Pero al final no hemos podido Porque Adrián tiene unas serias en la cabeza Que se le pica mucho Y si seguíamos con todo el proceso Se podría quedar incluso Que ahora habíamos dicho Vamos a parar Vamos a tranquilizarnos Vamos a dejárselo como lo tenía Así que os presento Al nuevo Adrián Facherito Al final no ha podido ser blanco Se lo hemos tenido que dejar así Por el problema que tiene Adrián En la cabeza de Marcelitas Pero aún así Pura rama Es que me gusta Cortecito fachero Junto abajo en los comentarios De 1 al 10 Yo le doy un 8 Yo le doy un 8 Yo también Te lo juro que no está muy mal Tampoco está muy bien Pero no te queda mal La verdad es que me gusta Facherito, facherito Así que También tenemos que elegir Un outfit muy bacano Vamos a ver como reacciona su madre Mi madre no lo sabía ¿Vale? No lo sabe Amá ¿Qué tal? Te estamos grabando ¿Qué has hecho? No me lo creo No le había dicho nada A su madre ¿Qué suerte? ¿Está loco? Dilo ¿Qué te has hecho? Se le iba a teñir de rosa Pero no hemos podido Y por fin Hemos llegado La verdad es que han sido 3 casi 4 horas Muy largas Y muy duras Por cierto Me he quitado la mascarilla Para que me entendáis mejor Pero no hay nadie alrededor nuestro Así que perfecto Hemos entrado en un par de tiendas Del centro de Andorra Pero no ha habido nada Fachero, fachero, fachero Para el look de Adrián Así que le tendremos que robar Algo a Corva Y ahora sí Vamos a entrar Vamos rápidamente A cambiarte Sin que nadie vea nada Los voy a reunir en el salón Y luego reaccionarán Mirad esta maldita locura Tenemos un montón Pero un montón de cosas Pero vamos a coger Lo más fachero Y lo más random Que habíamos por aquí Estoy viendo estas camisititas Que pueden quedar muy guay Y voy a coger esta de aquí Vale, o sea Va a ser el outfit más random Y más fachero del mundo Luego pantalones Vale, voy a coger estos azules Y a tomar por culo Que sea lo que Dios quiera Y a ver cómo reaccionan O sea Vaya locura de día Calcetines bien facheros De la NASA A estrenar Y por último Más importante Pantuflas de casa Para completar el outfit Os presento Oficialmente El cambio De look extremo Del Tito Adrián No puede ser Sal por favor Sal Os prometo Que la espera Ha merecido la pena De locos Madre mía Adrián te veo muy fachero Quiero que me digáis Abajo en los comentarios Del 1 al 10 Que os parece Y luego haremos El antes y el después Pero fuera bromas Que me gusta Adrián Fuera bromas Mañana vamos a ir al centro de Andorra Ligas Mil por mil 100.000 likes Y voy a hacer Todas las dos 100.000 likes Es que las pantufs Con los cacetines de NASA A estrenar Que eran para mí Pero he dicho Voy a dejárselos Voy a dejárselos Así que nada Vamos a ver cómo reacciona Corva Attack y Mariolo Y la amiga de Corvacho Ante el nuevo cambio de look De Adrián La verdad es que Facherito Facherito Ha llegado el momento Attack Mariolo ¿Estáis preparados Para reaccionar Al cambio De lo que es Extremo de Adri? Si 100% Si Solo os digo Que casi Se termina Ciñendo de rosa O sea que se puede decir Que ahora mismo El pelo de Adrián Es como el mío O de otro color Salía Salía muchísimo Si os explico Todo lo que ha pasado Durante esta mañana Ni os lo vais a creer Así que Adrián Cuenta atrás 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 6 7 Vamos a ver Ahora cómo reaccionan Corva y su amiga Ante el cambio de look De Adria Si Tira Tira Solo os digo Que se ha liado Muchisimo Mira como me mira Mira como me mira Del 1 al 10 Cuanto se lia por favor Se ha liado toda la mañana Yo soy un buen juez Vale os digo Se ha liado Bastante Es que tiene miedo de que no tiene pelo Vale María se cree que ha quedado calvo ¿Tú te crees que ha pasado? Yo creo que se ha quedado Semi calvo O sea es que las permanentes queman mucho 3 2 1 Dios No Mira bro Hola Tu pelo La cara de María es un meme Que no tienes Que no tienes Por un momento se lo iba a venir de rosa Pero no ha podido O sea se ha liado muchisimo Su pelo Casi casi sin pelo prácticamente Vale quiero nota María De 1 al 10 Un 5 Aproba De 1 al 10 Y ahora quiero que puntúe en el outfit que lleva ¿Vale? El outfit es de 10 bro Una pregunta Te lo vas a aclarar más Y encima de eso No puede No puede Se queda calvo Y después de todo lo hemos conseguido Y si pequeño Williams lo has logrado Bueno os dejo con el antes y el después del gran cambio de look de Adrián Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el cambio de look extremo que le hemos hecho a Adrián Quiero que puntuéis abajo en los comentarios del 1 al 10 que os ha parecido tanto lo que se ha hecho en el pelo como el outfit que le hemos elegido También os voy a dejar abajo en descripción una locura que hicimos el otro día en el canal de Atac Y ya sabéis que en vuestras manos está 70.000 likes y absolutamente todo Pero todo el mundo suscrito para que me tiña el pelo del color más votado en los comentarios No 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 No